de la National League. Exacto, tengo en línea telefónica ya a nuestro compañero Carlos Kreitz, que le gusta esa parte de estadística y demás. Carlos, bienvenido a Conquista y Derrotas. Muy buena tarde, César Líaz, y al profe Barreto, gracias. Bueno, ya se define, ¿no? Se define, y como usted lo dijo, Carlos, tiene que ganar 10 partidos para más para llegar a la Copa del Mundo. Así es, César Líaz, y bueno, también vamos a explicarle algunas cosas también a los oyentes. De algunos puntos, de repente, que no están de todo claros para lograr esta clasificación a la Copa del Mundo en la segunda ocasión para que Panamá lo pueda lograr. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos, Carlos. Adelante, muy bien. Bueno, si todos recordarán, Panamá jugó en la minatoria previa camino a Qatar 2022. Jugamos contra Barbados, República Dominicana, Anguila y Dominica. Bueno, Panamá, usando ese sistema, otra vez con CACAF, lo volvió a implementar para jugar esa ronda previa de los seis grupos de cinco selecciones. Pero en esta vez, la ventaja va a ser que no solamente los primeros de cada grupo van a avanzar, sino que los primeros y los segundos lugares de cada grupo van a avanzar. Aquí la lógica indica que Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador, Honduras, Curacao, serían esos seis primeros que van a clasificar para esta ronda previa y otros seis se le van a unir de lo que queden clasificando en esa fase de grupo previa. Aquí el problema es eso, y Luis Antonio, es cómo va a ser determinado ese sorteo para determinar cómo va a ser segmentado en ese grupo de tres de cuatro selecciones, que lo que se llama cuadrangular, si lo recordamos, queremos recordarle también que Panamá antes de llegar al Mundial de Rusia 2018 disputó una fase hexagonal y antes de eso disputó una fase cuadrangular. En este caso, la gran pregunta y que con CACAF no nos aclara es cómo va a ser determinado el sorteo para determinar cómo va a ser arreglado los equipos en esa ronda tan importante para definir, ya sabemos que los tres primeros que queden en esos tres grupos van a ir directo al Mundial y los otros dos mejores segundos lugares van a ir a la repesca intercontinental. El problema de esto es que con CACAF no nos aclara cómo va a ser el sorteo. Una hipotética teoría puede ser que los seis primeros que quedaron en el primer lugar vayan a estar en un bombo y los otros seis segundos lugares van a estar determinados en el otro grupo. Para entonces así evitarse, por ejemplo, vamos a quedar en el grupo A en esa cuadrangular final para evitarse un posible grupo de la muerte. Imagínense un Costa Rica, un Panamá y Honduras en el mismo grupo. Eso sería imposible. No, yo creo que eso va a ser así. Van a primeros lugares y segundos lugares. Creo, debe ser así, debe ser así. Ojalá, debería ser así el sistema. Y Carlos, entonces la eliminatoria de Panamá iniciaría en junio del 2024, ¿cierto? Sí, correcto, Cerso. Junio del 2024. Entonces inicia el camino al Mundial del 2026. Ahora, Carlos, viendo que no está ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, eso, pudiéramos decir que es un salvo o es como una autopista o una vía de mayor accesibilidad para Panamá, porque históricamente Panamá siempre pasa problemas con esas tres elecciones. Correcto, Cerso. Bueno, aquí, bueno, ya estamos de todo claro que esta eliminatoria va a ser solamente entre Centroamérica y el Caribe. Los puntos críticos van a ser, bueno, yo espero que, obviamente, vamos a poner que ya Panamá prácticamente está clasificado para la ronda final de la cuadrangular de los tres grupos de cuatro equipos. Eso es lógico, porque hasta con un segundo lugar tú puedes clasificar, pero el riesgo está que no puedes quedar de segundo lugar en esa ronda previa que vamos a comenzar en junio del 2024, porque se puede dar un factor de ese hipotético sorteo para determinar en qué grupo de los tres grupos de cuatro podemos estar. Entonces, sí hay que garantizar el primer lugar, hablando de un hipotético bombo uno en el que vamos a estar los seis más grandes de los que ganaron los seis grupos de cinco, para entonces, para ver entre Jamaica, Honduras, El Salvador o Curacao, quién de esos cinco nos tocaría para intentar pelear entre uno de esos para ir al Mundial de manera directa. Sí, porque ya en esa fase, Luis Antonio, Carlos y también Andrés y a los oyentes, ya en esa fase, que es la fase de tres grupos de cuatro, ahí ya vas a enfrentar a equipos de mayor relevancia, o sea, ya esa es la fase final. ¿Quiere decir que en tu grupo? ¿Quiere, Celso? Ajá. Poniéndole, como decía Carlos, es Panamá, Honduras y Costa Rica van a ser los cabezas de esos tres grupos, ya de salida. Y los rivales que vamos a tener, va a haber del Caribe mínimo, mínimo, por lo menos dos equipos del Caribe. Sí. Pueden estar, que son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago. Y Curacao, que son los equipos que están creciendo y hay que sumarle República Dominicana y Puerto Rico. Puerto Rico. Sí. Así que la clave, pienso yo, no sé qué ustedes, está en clasificar primero en la fase previa, que es en los grupos de seis. Sí, correcto. Así mismo tiene que ser. Clasificamos de primero y si quedamos en el bombo uno, que sería lo lógico, que vamos a estar con otros grandes, como Costa Rica, Honduras, Jamaica, El Salvador o Curacao. Obviamente va a depender mucho del sorteo previo, cómo se van a determinarse, que lo sabremos más adelante. Pero sí hay que asegurar ese primer lugar en esta ronda previa. Porque en esa ronda previa, Luis Antonio, ahí lo que va a haber es Islas del Caribe por montón. Sí, son treinta equipos, ¿no?, de los cuales se va a estar dividiendo, ¿no? Y lo otro, se olvidan, es que hay que tener cuidado con equipos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que son equipos que a nivel de Centroamérica también nos van a complicar. Sí. Van a estar en alguno de esos tres grupos. Sí. Así es que, bueno, ahí está la información. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, Celso. Gracias, Barreto. Bien, ahí está nuestro compañero. Le gusta mucho la estadística y el análisis, eso, las probabilidades a nuestro compañero Carlos Kreitz. Y la carrera ciclística más grande de Panamá está de regreso. Adquiere tus entradas por Ticket Plus. Y súmate a la clásica Panamá RPC Radio en ciclismo. Y ya está.